en el marco del Día Internacional de la Mujer. Continuamos, como les decíamos, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Tenemos aquí a mujeres a las que admiramos, de las que podemos aprender muchísimo y además desde todos los ámbitos de la vida. Me da muchísimo orgullo y felicidad tener aquí al mujerón que nos acompaña esta mañana. Nos da, perdón. Nos da, nos da, nos da. Ella es Marcelina Bautista, del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Marcelina, bienvenida, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de poder platicar con ustedes justo el día de hoy. Marcelina, tú has iniciado una lucha importantísima por los derechos de las trabajadoras del hogar. ¿Cómo inició? ¿Cómo te diste cuenta que todo estaba mal y había mucho por hacer? Pues es un día muy especial hoy y nos referimos a todas las formas de violencia que vivimos las mujeres, especialmente las trabajadoras del hogar. Entonces, hace más de 20 años comencé y pues fundé el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, que ahora es una organización nacional y recientemente fundamos la primera cooperativa de mujeres trabajadoras del hogar que busca capacitar a otras compañeras para profesionalizar su trabajo y poder ganar lo que vale su trabajo. Entonces, hoy estamos también en un día muy importante en una campaña buscando recaudación para implementar esta cooperativa y entonces quien nos apoya hoy duplican nuestros apoyos. Entonces, vamos a subir, estamos promoviendo esta campaña que se llama Mujeres Sostenibles y buscamos que todo mundo como siempre y porque la lucha de las trabajadoras del hogar también ha salido muchas veces de la solidaridad de muchas personas. Entonces, hoy para nosotras es muy especial y buscamos que nos apoyen donando y su donación se va a duplicar justo el día de hoy. Creo que es importante, ¿no?, para que no eso se quede al aire. ¿Cómo donamos? Está en todas nuestras páginas, pero justo hoy www.case.org.mx y en nuestro Twitter igual, case.org y toda esa información está ahí y la estamos compartiendo también en todas nuestras redes y buscamos ese apoyo principalmente, pero lo que buscamos hoy es que empiece a bajar todo este tipo de violencia que vivimos todas las personas. Era lo que te iba a preguntar, creo que era importante lo de poner las direcciones para apoyar, pero ¿cuáles resumirías tú que son las principales manifestaciones de violencia que sufren? Bueno, principalmente es toda esta cuestión laboral, la falta de los derechos de las compañeras que no ha sido reconocido dentro de los hogares, la violencia que ellas viven, por ejemplo, mucha discriminación por su condición social, económico, cultural, ¿no? Entonces, la lucha también que hemos llevado a cabo por más de 20 años, pues ha tenido también últimamente, o los últimos tres años, logramos todos estos avances legales que hoy las trabajadoras ya deben de contar con seguridad social obligatoria y las prestaciones como cualquier persona que trabaja, ¿no? Entonces, buscamos que se les respete esos derechos y que también las trabajadoras se pongan las pilas para que conozcan esos derechos y puedan también negociar sus condiciones laborales en el trabajo. ¿En dónde pueden obtener esta información para que conozcan cuáles son sus derechos, tanto las trabajadoras del hogar como quienes son patrones o patronas, para que cumplan con lo débil? Sí, los domingos capacitamos cada 15 días a las trabajadoras del hogar, también ya empiezan a participar personas empleadoras porque también es toda la información que debe de conocer ambas, las dos poblaciones y nos encuentran en KCMX, son todas nuestras redes y nuestras páginas igual, ¿no? KC.org.mx y la asesoría que vamos a estar dando o que estamos dando es 55-1066-2703. ¿Sabemos más o menos qué porcentaje actualmente de trabajadoras del hogar tienen un contrato justo? No, más bien... No existe ninguna cifra. Muy bien, el 95% de las trabajadoras del hogar están en la informalidad. El 95%, eso quiere decir que no tiene seguridad social, de que no tienen prima vacacional, de que nada. No, no tiene nada y ahora con el plan piloto del seguro social, muy pocas trabajadoras del hogar se han afiliado porque todavía es un programa piloto, entonces nos urjo que sea ya seguridad social obligatoria para que también las personas empleadoras empiecen a cumplir con ello, ¿no? Y esto tiene que ver también que desde la parte estructural olvidó al sector de las trabajadoras del hogar y ahora las trabajadoras no conocen, las personas empleadoras tampoco y no quieren cumplir porque están acostumbradas a no ver el trabajo como tal y no reconocer los derechos que tienen las trabajadoras, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esta cultura del trabajo del hogar que lo ven como parte de la familia o ahí viven y ahí comen y no tienen nada que exigir y entonces eso, al contrario, hoy ya cuentan con todos los derechos que marca la ley, entonces a trabajarle, ¿no? Y agradezco mucho los espacios porque son los medios que estamos difundiendo para que hacer visible, ¿no? Todo esto que ha sido pues muy incongruente muchas veces, ¿no? ¿Y si sientes que vamos avanzando? Pues mira, avanzamos en la parte normativa pero tenemos que avanzar en la parte cultural con las personas empleadoras y las trabajadoras del hogar. Es que, digo, no sé si mi impresión sea correcta, ¿no? Pero de repente se piensa que si yo contrato a una trabajadora para el hogar le estoy como que ayudando, ¿no? Le estoy haciendo como decías es que va a ser parte de mi familia, le doy de comer, aquí tiene casa. Pero a ver, perdón, está trabajando. Está trabajando y hay que meterle esta formalidad. Sí, las normas ya dice diferente, ¿no? Ya el tiempo que la trabajadora está en la casa, por ejemplo, y las personas empleadoras dicen es que trabaja muy poquito, ahí está, descansa, no trabaja solamente tres horas y ahí ya no hace nada. Desde el momento que ella está dentro de la casa y en cualquier momento recibe a una orden, su tiempo ya cuenta como trabajo. Entonces, también todo eso tienen que aprender, ¿no? Los descansos de las trabajadoras, el tema del aguinaldo. Hay muchos despidos ahora por el COVID y entonces deben de recibir su indemnización como marca la ley. A ver, oía, Poncho, lo que decía, lo que tú comentabas, es, estamos hablando de un problema, uno generalizado de pobreza en el país, que en muchos empleos es, te hago el favor y si quieres, ¿no? Así estamos acostumbrados a trabajar en México, pero que simplemente entre mayores dificultades haya, más crecen la discriminación, las injusticias y en esta escala las mujeres trabajadoras del hogar y si asumimos además mujeres indígenas, pues son quienes más la tienen que perder. Así es, creo que justamente el tema de la marginación en el que las trabajadoras del hogar muchas veces están sometidas en sus lugares de origen, cuando llegan a una casa y tienen trabajo, tienen comida y tienen la vivienda, que es como parte de su derecho también, pero las personas empleadoras lo ven como pues un favor, ¿no? Como si fueran prestaciones. Exactamente, y además hay muchísima violencia con las trabajadoras del hogar, que va desde violencia sexual hasta la violencia, discriminación, a veces golpes. Hay trabajadoras hoy en sus trabajos que están encerradas desde la pandemia y no salen porque les dice la empleadora que no pueden salir porque tienen miedo al contagio, pero la trabajadora pues ya no tiene contacto con su familia, ya vive estrés, no quiere estar ahí ya, entonces creo que esta cuestión de mantener a las trabajadoras en contra de su voluntad en los hogares pues tampoco está. Marcelina, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias y pues un día muy importante para las mujeres que tenemos que estar en la calle para hacer visible que la violencia ya no puede ser hacia nosotros. y a donar el día de hoy. Muchas gracias, Marcelina. Muchísimas gracias.